En el estadio Antonio Roldán Betancourt se vivió la semifinal del Senior Master, dos partidos llenos de grandes emociones en los que el Aguamala equipo de Betulia clasifica por primera vez y tendrá como rival en la instancia final al equipo de Jaiperá con mucha trayectoria en el certamen. El partido estuvo apretadito porque lo tuvimos varias veces pero se nos fue de las manos y nos empataron. Emocionado porque es la primera vez que jugamos aquí en Urrao, no, ya hemos jugado aquí en Urrao, pero es la primera vez que pasamos a la final. En el primer partido Guapantal empató uno a uno con el equipo blanco azul, pasando este último a disputar la gran final tras ganar la semifinal desde los 12 pasos. Excelente, primero que todo agradecerle a los jugadores míos, a Dios que estuvimos acá, a los árbitros, que excelente árbitros, excelente también los jugadores contra los que jugamos, un equipo muy serio, muy buen jugar con ellos. Jaiperá será el otro equipo que disputará la final gracias a su victoria frente al equipo de Sotraur 2x1. La cita para esta fiesta deportiva será el próximo miércoles 10 de noviembre.